En 1933, el mundo militar conoció a una de sus nuevas figuras, la M-2 Browning. En resumidas cuentas, es una ametralladora refrigerada por aire y alimentada por cinta, que dispara a cerrojo cerrado usando un sistema de retroceso corto. En este tipo de acción, el cerrojo y el cañón se desacoplan, lo cual abre el cerrojo y hace avanzar la cinta, preparando el arma para el siguiente disparo, todo esto perpetuando una cadencia de entre 450 y 550 disparos por minuto, con el poderoso cartucho 12,7 por 99 OTAN, también conocido como .50 BMG. Imagina el efecto destructivo que tiene ese torrente de fuego, tanto en personal enemigo, estructuras e incluso vehículo de poco blindaje.